Bienvenidos a Entre Leones, un episodio más y ya van cuatro en este inicio de temporada porque ya estamos en la semana de, semana inaugural chicos, de esta pelota invernal temporada 23-24 y hoy nos hemos desplazado al estadio Quisqueya porque es un día muy importante para todos. Nosotros preparándonos para una temporada más donde, como dijo Luis José, no vamos a parar de trabajar hasta no conseguir la temporada 17. Con Dios por delante así será y me gusta este ambiente, ya salimos del aire acondicionado, estamos aquí con el calor de un estadio. ¿Sabes lo que pasa Natacha? Que aquí de nosotros cinco, hay tres que se acuerdan de cuando eran peloteros, uno dice que fue pelotero y ahora, no, tú fuiste pelotero de verdad. Ten mucho cuidado que te estoy leyendo, te estoy leyendo. Ya le he visto mi tensión, yo le he venido hace rato. Tú juegues sobol, yo juego sobol, yo soy pelotero frustrado. Ay, bebé, bebé, de vez en cuando. ¿Qué es lo que tú eres? Un pelotero frustrado, declarado, yo tengo mi carnet de frustrado. Sobolita. Yo no, yo me entregué temprano, yo como a los 15 años recogí yo mismo, dije señores los vi, gracias, me fui yo mismo. No volví a eso, exacto, yo encontré un micrófono a los 15 años y solté la pelota. Señores, ya nos conocen, José Antonio Mena, Natacha Peña, Juan Baez, Darlin José, Abelino Cuadra y un invitado especial que nos va a acompañar hoy porque seguimos intentando hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad escarlata. Hoy viene, no sé si decirle el número uno del draft, no sé si decirle Junior Caminero, no sé si decirle la máxima, él viene. Me gusta esa, me gusta la máxima. Yo me voy a quedar con una que tú no mencionaste, el escogidista desde chiquitito. El escogidista de verdad, el chamanquito. Sácate de abajo, viniste fino hoy, estoy contento. Viniste fino hoy. El estadio lo pone así. Eso fue el día libre que le tocó hoy. Claro, me fui a preparar. Yo creo que antes de recibir a Junior, porque hoy le vamos a dedicar gran parte del episodio a nuestro pick número uno del draft, Junior Caminero, que Darlin puso dos huevos abajo de su mata para que le me daran a Tampa, para que la máxima llegara temprano. Se le dio. Se le está dando con la Liga Americana. Y claro. Se le está dando con la Liga Americana. Ahora estoy 2 a 0 llevando al otro abajo. Tenemos que hablar de lo que fue, porque ya fue la temporada muerta de los Leones del Escogido, la temporada de pretemporada, vamos a llamarle, de lo que va a ser este año, porque tuvimos cuatro victorias. Creo que por ahí también leí que tuvimos dos empates y una derrota, un récord positivo para Víctor Esteve y los Leones, con ese último partido cuando empatamos 5 a 5 con las aires. Mira, para mí siempre es bueno ganar, aunque sea de relajo, siempre es bueno ganar para mí. Y para mí, más allá de resaltar las cuatro victorias, resaltar a Junior Lake, que está prendido en fuego. Sí, sí, sí. Dio de G en todos los juegos. Héctor Rodríguez, prendido en fuego también. Atentos. Dio triple en el día de ayer en Santiago. Y de verdad que la nota positiva para mí son esos dos que se integran al line-up rojo. A mí me gusta también, Eni Romero, que las presentaciones que ha tenido ha sido positivo el hecho de que lo normal no es que tú lances cuatro o cinco entradas en un juego de pretemporada, y él lo ha hecho en las oportunidades que ha tenido. Y eso es algo que también a mí me llama la atención de manera positiva. Y todas las decisiones del equipo, todo el mundo como que está enfocadito en trabajar y en la meta que se tiene. Incluyendo un juego de 10 ponches. Y además ya se presentó también Erick González, ¿verdad? Así es. Ayer. Aunque sabíamos que Erick estaba practicando como él siempre lo hace. Y le gusta, no sé por qué le gusta por allá. Sí, claro. Sí, claro. Por allá. Por allá. Vamos a llegar ahí. Llegó ser que hay de un brinco. Bueno, tú sabes que cuando uno lee el line-up que tuvo el escogido ayer con ese juego de pretemporada de las águilas, uno empieza a entender cómo va encajando Víctor Esteve en las piezas, tanto en defensa como en bateo. Y el line-up que pusimos a jugar ayer es el que muchos entienden, que debe ser line-up del primer día. Mira, para mí, yo mismo tenía una discrepancia, porque yo decía, tenemos una discrepancia. El calor me tiene así. Ah, el calor te pone así. El calor me 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 pone así. Claro, discrepando. Pero bueno, lo puedo repetir. Algo que me ha llamado la atención y me causaba discrepancia, era el tema de que teníamos a Adelín, que es primera base, y a Sambre, pero teníamos a José Marmolejo, que llegó también. Pero está jugando al infilio. Lo tienen filiando. O sea, no va a ser un problema, porque puede filiar también. O sea, que para mí es una pieza muy importante, un bate zurdo que pegó 30 morones de año. O sea, que a mí me encanta ese bateador. Y recordando, como dijo Luis, que en los primeros días no van a estar ni Sandro Fabián, ni tampoco Elier Hernández. Correcto. Entonces, se necesita esa profundidad. Qué bueno, también su dolor de cabeza. Siguiendo con la profundidad y el discurso que yo vengo teniendo del primer día, el picheo. O sea, en pretemporada tiró Eni, bien. En pretemporada tiró Cristofil Molina, bien. En pretemporada tiró El Tsunami, bien también. Dale Alexander, que ya está aquí, bien también. O sea, que por ahí. Es Manuel, que va a estar. Manuel Ramírez. Manuel Ramírez, a Pedra. Yo, debutó ayer en Santiago David Parkinson, un zurdo también, que se inyecta la rotación abridora al equipo. Exacto. Pero tú estás como que muy fino. Pero, Javier, estoy haciendo un mitad de año. El aire, mi amor, lo... Y eso, Natacha, mira, que no se ha quitado la gorra. Siempre fue que echó el boche a mitad de semana. Que estos muchachos vinieron prendidos. Yo lo entiendo. José, todo lo que con ellos fue. No, no, yo creo que le dije lo del flow, los gente y eso. Siempre fue que echó el boche. Estoy emocionado. Con Lente Avelino nos estamos pagando. No, no, no. Lo que pasa es que todo cambia cuando estamos en el Quique. Claro que sí. Estoy preparado para recibirlo a todos ustedes. En las redes de todos nosotros, la de José, la de Natacha, la de Juan, la de Darling, la mía, estamos regalando boletas. Recuerden también que gracias a ustedes llegamos a este episodio para prepararles el mejor contenido posible. Y con ustedes queremos venir al play. La temporada comienza el viernes. Como es un club, jugamos con las estrellas. Para nosotros es nuestro primer partido en casa. Eso es así. Y a mí me encanta lo que está pasando porque venir al Quique y ver el play marcado. Sí. Recortadito. Ya la gente limpiando los asientos. Las vallas. Las vallas. Las vallas de los futiles ya están puestas. Ya están puestas. Ya están puestas. Tenemos vallas nuevas. Nuevas. Hay vallas nuevas. El dogado está ready. Está todo prácticamente ya. Y otra cosa, señores. Mañana tenemos un fiestón. Ay, sí. Ese miércoles un fiestón. Ay, sí. Pero claro, hermano. No es como que yo voy. Yo voy de cabeza. Señores, el escogido oficialmente va a lanzar su temporada mañana miércoles. Hoy es martes y tenemos el media day donde ya los peloteros están en el play. Se están acomodando en su clubhouse. Pero lo más importante es que hoy este capítulo va dedicado a la máxima. Ya te iba a decir, dame. Es válido. Darlin le llamó al escogidista de Chiquitico. Sí. Nosotros no sabemos si decirle el primer draft del pick. Sí. La máxima. Junior Caminero. Escogidista de Chiquitico. Lo cierto es que este año contamos con su presencia y aquí en Entre Leones. Cuando regresemos después de la pausa, usted lo va a tener en vivo para disfrutar con él. No le voy a decir que le pregunten lo que quieran, pero en los comentarios. Usted puede preguntarle a Junior lo que quiera, pero mejor deseele una buena temporada a él y a todos los escogidistas. Cuando regresemos, Junior Caminero en Entre Leones. No se muevan. La máxima. Tomar agua natural nunca fue tan suave, refrescante y con calidad. Agua Evian. Refresge yourself. El ambiente en el estadio es diferente cuando tienes Smirnoff Ice. El Junior. Y ya de regreso con todos ustedes, los puse al lado de mí a ver si se me pega algo. Ay. Se me pega, mira, se me tiene que pegar algo de flow. El qué. El flow. Bien. Duro de flow. Se me tiene que pegar algo de los éxitos que ha tenido este año porque, señores, ese hombre tiró la primera bola en Grandes Ligas ya. Es verdad. No, y lo que viene. Y Playoff jugó también. O sea, no, 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 no. Recuerda, Belino, que la moda últimamente es darle contrato, aunque haya jugado muy poco en Grandes Ligas, así que esperemos ver a un contrato grande. Pero José Antonio, cuidado. Grandes, muchachos, ya, te junto digo una tensión. Bueno, pues, ¿quiere que se le pegue algo? ¡Cazca! A Belino tiene muchos también. Pero, ¿qué es aquí ya con 200 palos? ¿Cómo es el tema este de acá, Belino? Es contigo. Lo que pasa es que tú le diste ya. ¿Qué es aquí ya con 200 palos? Nadie. No, nadie. Señores, hay algo muy importante y por ahí quiero comenzar. Nosotros elegimos este año en el draft de Novatos el primer pick Junior Caminero, el taquí. Pero lo más lindo de todo eso es una foto que se ha hecho viral de que tú eres cogidita, de verdad. Sí, sí, primeramente gracias. Gracias por la invitación. Estamos aquí ya, cogita de pequeño. Mato a uno por mi equipo, así decirlo. ¡Duro! ¡Uf! Y estamos aquí a dar lo mejor en la partida de Jueves, de verdad que sí. Máxima, la única pregunta que te voy a hacer. ¿Jugar con el escogido es un sueño hecho realidad? Claro que sí. ¿Qué te has sentido con el chance de que había chance de que te escogieran a ti? Mira, yo te voy a ser sincero. El año pasado nosotros, igual si nosotros hubiera ido a perder. No estábamos peleando por Ran Robins y yo estaba ya empujando para que queden de último. Yo estaba empujando para que queden de último. Para que no sea así. No vamos a clasificar, queden de último para que me cojan a mí. Claro, no sé lo que era. Que me cojan a mí. También en tu negocio y me coja otro equipo y yo juego. Sí, claro. Eso es tu negocio. Pero yo estaba empujando y ya le dije a mi papi escogido también desde pequeño y le decía, papi, ya, yo no prenda eso. Así que le matas a 10 carreras en primer línea. Que yo lo que quiero es que coja el escogido este año. Y así fue y me di cuenta ya desde junio que ya iba a su León y ya me lo hubieran dicho y eso. Y estamos aquí. Bueno, yo... No, no, no. Antes mereces eso. Creo que sí. Yo recuerdo y creo que lo mencioné aquí también cuando fui al Juego de Estrellas y estaba en el Juego de Futuras Estrellas Junior. Y él fue que se me acercó y me dijo, mira, yo soy el escogido. Y yo le dije, no, pero tú lo vas a decir ahora en la entrevista. Y así mismo lo dijo. Y dije, pero mira, me dijiste que fue en junio. Dice que ya tú sabías que te iban a elegir. Y yo sabía, pero hay que manejar eso de las redes sociales. No, pero en un momento te desesperaste y comenzaste a subir esto. No, mango. Dijo él, yo estoy asegurado, pero por si acaso, mira mi foto ahí que yo soy el escogidito, chiquito. Hay que tirar puya. Tú sabes que hablando con tu papá el día del draft, que tú no pudiste estar porque obviamente con tu compromiso con Tampa no te lo permitía. Yo hablaba con él y él me contó que él tiene la vida también trabajando para una de las empresas que es parte importante para el equipo de los escogidos. Hablamos específicamente de Mercasit, que es una de las empresas que nos abarca y nos como sponsor todas las temporadas. En ese caso, 17 años me dijo. O sea que tú en un par de momentos tuviste que salir a trabajar con tu papá, me imagino. Yo fui a Mercasile, llegué ahí, fui a la Fabriz, la Santiago con él y fui a Haití dos veces con mi papá. O sea, José me lo chiquito también, con Chelito. Quiero que sepan que él no hace eso más nunca en su vida. No, pero ¿y para qué? Porque ahora no hay necesidad, pues yo. Para Rolly y para Pablo. Jamás. Yo le dije a papi, papi, mire, ya estamos aquí. Baje de ese camión porque él sabe. Sí, manejándome. El segundo le cabe citando en Estados Unidos. Mi papá a las 3 o 2 de la mañana va ahí y se duerme manejando. Es una preocupación. Sí. Y traté de que papá Dios me diera salud para terminar fuerte y gracias a papá Dios, a mi mamá y a él le dije no trabajes más. Qué bueno. Qué bonito. Yo creo que es un ejemplo para muchos jóvenes como tú que logran alcanzar un éxito como este a base de esfuerzo y sacrificio y de una pela que te dio tu papá. Diablo. Ay, pero eso fue sentido. Se ha abusado del tipo. Pero ¿de dónde saca eso? ¿Qué verdad es? El papá le quedó otro. Yo lo que firmé con su papá fue. Papá me dio una pela a mí que yo me fui de temprano y fue a jugar pelotas, pero no le pedí permiso. Me fui. Me fui de la mañana y llegué como a las 11 de la noche. Cuando yo llegué, la mamá dijo, entra y espera mi cuero. Ay, mi madre. Me mojó, me eché, me eché algo, me agarró un muchacho. Bam, bam, bam. Digo yo, patrón, todo está bien. Le iba a pedir permiso de aquí para adelante. Más nunca se fue sin permiso. Ojo, aquí no promovemos la violencia, obviamente, pero es algo que está en su historia. Y él lo resalta por la parte de que lo enderezó de alguna forma a corregir algunas cosas. A los jóvenes de ahora, por el momento de eso, uno lo ve, hasta le coge que quiere coger odio a los padres, ¿sabes? Pero ya hoy en día yo me río de eso. Lo que pasa es que eso, eso son cosas que uno cuando crece, empieza a aprender a agradecerle a sus padres. Por ahí hay un refrán que dice que uno es mejor hijo cuando es padre. Cuando tú tengas tus hijos, tú te darás cuenta que todo lo que hicieron tus padres por ti era para hacerte un hombre de bien. Hoy en día quizás no tienes tus hijos, pero tienes un éxito en tu carrera en grandes ligas gracias a esa disciplina. Exactamente. Y creo que si no me he dado dos rampas y más son duras. Junior, dime una cosa. Uno trata de sacarlo, dejo la patada para que se vuelva y se me... En el caso de tu madre, que por cierto también vi un video donde ya le hiciste entrega de su vivienda y todo. Qué bueno, ¿verdad? Es una bendición. ¿Cómo hicieron para convencer a la madre ya después de tu firma con él escogido? Yo le dije a mami, cuando me cogieron, la llamé por cámara. Yo estaba jugando ese día. Y yo estaba pagando el teléfono y le llamé a mi otro teléfono. Y le dije, mire, señora Yehudi Sánchez. Si usted me salta a mí que utiliza esto en mi casa, se va de ahí. Nunca ponga de nervios. No le dejo entrar. No está metido premetido, pero había venido antes. Puerta se conchó el solo. Así es. Yo soy escogidita, mijo. Yo estoy guapo ya. Dije, bueno, apóyeme, que aquí todo el mundo es rojo en mi casa. Que me venga a decir que hasta la visita tiene que convertirse en rojo. Muy bien. El tiempo que duran en la casa tiene que ser escogidita. No es escogidita. Si me salta, le interesa saber de dónde viene la máxima. O sea, el sobrenombre de la máxima. La máxima, eso me lo puso mi entrenador, Junius Rodríguez. Mi físico trainer. Y me lo puso desde cuando yo estaba yendo allá desde pequeño. Que yo iba, ¿sabes? Desde pequeño y eso. Y me gustaba la música de Rojo. Y la máxima es que dice... Entonces cuando llegamos te sentía el calentón. Te sentía el calentón cuando yo llego. La máxima significa como el mejor. El mejor, claro. El mejor de todos. Por encima de la línea. Exacto. Y me quedé con ese nombre. Dije, me gusta la máxima. ¿Te gusta la máxima? Pero dímelo cuando ya vaya subiendo. Ahora no. No me pega ahora mismo. Después, después. Después. La máxima comenzó a sonar cuando yo jugué la Futura Estrella. Ahí fue que comenzó a sonar. Y ese es mi apodo. Hasta que... Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Tú sabes que hay una cosa que los escogiditas quieren saber. Y estoy seguro que tienen que estar los comentarios volando. ¿Cómo está la máxima este año para la temporada? ¿Cuál es el permiso? Te dijeron que te cuide. Te dieron instrucciones específicas. ¿Con qué cuenta le he cogido? Con Juno Caminero esta temporada. Mira, ellos me dieron un mes de permiso. Hasta el 20 de noviembre. Pero yo hablé con ellos claro. Y les dije. Dios me dijeron que te pese a tener que llegar al equipo. Y estamos para pasar y todo eso. Deme una semana o semana más. Yo creo que tengo 20 años. Déjenme jugar pelota. Y es así mismo. Y más con mi equipo. Y ellos me dijeron. Sí, vamos a negociar eso. Y yo vengo a jugar duro para acá. Entregar mi corazón a que el público, la fanática, vea quién soy yo jugando. Después que pase la Raya Blanca. ¿Tú tienes, Junior, alguna imagen de un jugador escogidista? De que tú veías de niños. Que haya sido de inspiración o ídolo en su momento para ti. Sí. Usted ni se imagina a quién yo mencioné. Me gusta, me gusta. Suelte la suerte. A Jotin Turner. Bárbaro, la vija. Bárbaro, con la vija. Duro, Jotin Turner. Oye, yo estaba en mi casa. Antes de papá me decía, media hora antes, cámbiate que vamos para el estadio hoy. Y yo bañando me decía, poder presidente, la mejor cerveza. Jotin Turner. Jotin Turner, la tiene, la tiene, la tiene. La máxima. ¿Tú vas a tercero igual que él? ¿Tú vas a tercero igual que él? Sí. Claro. Claro. Después vieron a la vija. Después vieron a la vija. Sí. Más malo que había una discoteca en la Roberto Patoriza. Por favor, no. Cuando él la descubrió. No, no hay que entregar en eso, profesor. Tú sabes que llegó un momento. Bueno, eso le ha pasado mucho eso. Apoyame tu comentario, que no apuntaba después. Él apuntaba primero. Vaya que votara primero. Vaya que está con otro, compañero. Vaya que una lucha, era una lucha. Lo vi, lo vi ahora en Boston. Eso te iba a decir. Ustedes jugaron, ustedes jugaron contra Boston, una serie. Ya tú estando arriba. ¿Qué impresión te dio ver a la vija de ahí? Hay un jugador que para ti era de tus ídolos aquí en la pelota. Te pregamos una vaina, espera, espera, espera. Dile a la cámara, tú, Darlene José. Ey, no, no lo metas en medio. Espérate, espérate. ¿Cuál es mi cámara? Esa es mi cámara. Sí, estamos para allá, estamos para allá. Estamos aquí. Darlene José. Ok. ¿Le vas a hacer daño, oíste? Espérense, espérense. Porque él se ausentó tres meses el año pasado. Darlene José, dílmelo a la cámara. A Justin Turner. Que Junior el Caminero, que él es el ídolo de Junior el Caminero en inglés. Ay. Ay. Hi, Justin. Hello. Mi nombre es Darlene. Am. 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 Am dos veces. Am. Am tres veces. Mételo un am. Y ya que Abelino lo diga. Abelino, dale tú mismo. Mándaselo tú, el mensaje a Gusagón. ¿Ustedes que quieren que se lo diga? No, pero hay que decirle. Oye, se la pusiste en Japón, no fue en Gita. Pero aquí tenemos a Natacha. ¿Quién es mejor que Natacha para eso? Oye, por Dios, Natacha la mujer tuya. 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 Hi, Justin. Am. Ay, Natacha. Yo me quiero concentrar, pero no me dejas. Atención, YouTube. Pongale am. Te voy a dejar que te concentres. ¿Quién es mejor que sea Natacha? Porque él va a ver a darle y dirán. Exacto que me da. Pero si viene a Natacha le digo, espérate, que es lo que me está diciendo esa chica. Ok, ahora sí, ya. Hola, Justin. Natacha, de la República Dominicana. De Leones del Escogido. Queremos que te dejen saber que Junior Caminero es un gran fan de tuyo. ¡Oye, oye, oye! Le metió un le minó. No, 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 no. ¿Cuándo le minó? Le minó, ya, y fracasó. Junior, mira, esta temporada para ti ha sido, este año como tal, ha sido grandioso para ti. Logras ya, te suben al equipo de Grandes Ligas, estás en los playoffs de las Grandes Ligas. Metió 34, dilo ahí. 34 cuadrangulares. Bueno. Te escoge el equipo, que tú siempre fuiste fanático como niño. ¿Cómo te sientes con todo lo que ha significado este año para ti a nivel profesional? Mira, de verdad que desde que llegué a Pintrene, fui con un objetivo de tener salud. Eso fue lo primordial que le pedí a Dios. Salud que lo otro está ahí. Dios me dio la bendición de jugar pelotas desde pequeño. Yo, desde que llegué a la liga de clase de fuerte, desde ese día que comenzó la liga, lo que le pedí a salud. No tenía miedo de que si me había lesionado o algo, porque ahí que vienen las lesiones cuando tú piensas de que jugar pasos y cosas así, ¿sabes? Y cuando yo le digo a papá Dios, dame salud, que yo lo que quiero es jugar en mi país este año, ahí yo me solté. Sentí como ese mensaje de él, juega pelota. Y me dio más de lo que yo esperaba. Tú hablas de jugar aquí. Siempre se dice que la pelota dominicana está grande en liga y todo, pero que la pelota dominicana tiene como su cosita. ¿Tú te has un chino ansioso de debutar con el escogido? Claro, yo creo que llegue el jueves. Quiero que llegue el jueves. ¿Cuánta gente viene del barrio? ¿Cuánta gente viene del barrio para ese primer jueves? Yo tengo 10 boletas y ya les dije a la gente, paguen mil, mil pesos ahí para que vengan a ver la máxima. No se pongan de tacaño. Porque la gente se quilla de que no le dan una boleta. Lo importante que yo veo de él, muchachos, es que Junior está como claro de que a través de la pelota invernal, si él se mantiene en salud, él crece. ¿Cuántos peloteros no han utilizado la pelota invernal para atacarse en grande liga? Ponemos el caso que siempre pongo, el caso de David Berti. David Berti se fogeó muchísimo en esta liga. Y se publica media. Cuando jugaba a primera base en Minnesota, que no era nadie. Y de repente él crece fogeándose en una liga como esta. Tenemos casos de otros peloteros jóvenes que han triunfado con el escogido. Y luego entonces es lo que le permite dar ese brinco a grande liga. Junior es el caminero que está consciente de que hay un permiso de su equipo otorgado por un mes. Él está consciente de que va a luchar para que ese permiso se pueda prolongar. Pero siempre que haya salud, como dice él, 20 años, la pelota para ti es diversión. Ya se ha convertido en un trabajo porque con eso te ganas la vida y le mejoras la vida a tus padres. Pero con la salud ante todo, Junior, y las ganas que tú tienes de jugar, yo entiendo que las cosas te van a dar en esta liga. Sí, sí, porque sin salud, yo digo lo primordial de la salud, porque sin salud no hay nada. Y yo lo que, desde que se acabó la temporada, dije, guau, Dios, gracias por esta tremenda temporada que terminó en grande liga. No le vuelvo a mentira, de que se terminó el otro día a las 6 de la mañana, estaba cogiendo para acá. Ahora te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Y una vez? ¡Ay! Pero ahora se me ocurre una pregunta difícil. Porque tú llegaste a pisar el crujado de Tampa, ese primer día cuando tú llegaste al crujado de Tampa, ya en grande liga, que tú viste a tus compañeros de grande liga, compáralo con ese primer día que tú pisaste el crujado del equipo de tus amores, lo no es el escogido. Son dos, como que son dos éxtasis distintos. Y en menos de un mes las dos. Porque de repente tú pisaste el crujado de Tampa, donde están aquellas figuras y llegaste a tu sueño en grande liga. Pero también días después, tú entraste y viste a Jimmy Paredes, viste a Junior Le, viste a Víctor Estevez y dijiste, ¡guau! El escogido. Mira, de verdad es algo muy diferente. En grande liga y aquí... ¿Qué te explico? Nosotros los jóvenes que íbamos a jugar en grande liga, desde que llegué a ese crujado, yo dije, guau, papá Dios. Yo le toqué, no sé si viene el video, yo toqué el crujado cuando yo llegué, para ver si yo lo creía. Y cuando llegué aquí, que vi esos veteranos, veteranos, perdón. Que vi a Jimmy, me agarró de una vez, Junior Le, Framie Reyes, que lo conocí en el 19, cuando yo estaba en Cleveland. Y me di la confianza de sentirme como... Tú eres un león, ¿sabes? No es lo mismo. Porque yo juego con el corazón con Tampa, yo juego para ganar. Pero que no es lo mismo aquí, porque tú eres pequeño, y que es lo que tú anhelas, ¿sabes? Que tú vas con el corazón, tú vas con el alma, ¿sabes? Y para mí, a partir de jueves, yo aprovecho esta experiencia, y ni por ni, hora por hora. Hay una encomienda, Junior. Hay una encomienda, de que, por ejemplo, en parte de tu familia, de que, mira, contra este equipo, es que necesitamos que... Tú suénalo a todo, pero a ese, es mérate. Dale. Dale duro. Claro. Contra el azul. Él lo dijo ahí. Súbanle el volumen en ese momento, ¿sabes? Por favor, por favor. Junior, dándote seguimiento en las menores, vemos que tú, cuando vas llegando por tercera, cuando da un honrón, tú das como un brinquito. ¿Eso es marca personal tuya de la máxima? ¿O tú estás imitando a alguien? Háblame de eso. No, eso es mío. Tuyo, tuyo. Eso creció en mí. Yo no he visto a nadie que brinque a mí. Él llega a tercera, da un brinquito, un bailecito. Llega a honra, da otro brinquito. Con el man y el yo, cuando yo llego a tercera, con el man, yo voy hacia aquí. Ah, lo voy hacia aquí. Un par de palos de inmediato. Ay, sí. Ay, ay, ay. Me gusta eso. Yo voy a honplay, hago así, el patrón para arriba. La máxima de arriba. Es el patrón. Que, por cierto, ese primer honrón en Grandes Ligas. Uy. ¿Eh? Se me gustó ese. Ese brinco fue más emocionante. Claro, mi primer honrón en Grandes Ligas. En Toronto, como que 67. Es mi fanático. ¿Tienen la bola? ¿Te la dieron la bola? Claro, está ahí en mi apartamento. ¿Y en ese cuadrangular fue el casco? ¿En el que se te cae el casco? ¿O fue en el... Oye, me voy a pegar la caca o la... Oye, le cayó el caco. Él trató de cogerlo, después le dio la bola, pero dijo, mente a nadie. Vámonos con todo. Ya, yo le dije. Cuando yo le dije, yo sabía que estaba dando. Se te vio el look ahí, se le vio el flow ahí. Y de verdad que... estamos aquí. Junior, 20 años, éxito como joven en tu carrera profesional como deportista, grandes ligas, tu equipo de ensueño, el pampareo, la vaina, porque es natural, además del brillo natural que tú tienes, porque tú tienes algo que sale natural, lo de M. ¿Cómo se te ha importado? Migo, 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 ¿qué eres? ¿Cómo fue que el hijo? ¿Se quito los lentes? Mi gente, I'm sorry for you si yo no les respondo. Tengo dos teléfonos. Mira cómo anda el hombre y no ha dejado de vibrar, ese no ha dejado de sonar. Uno para las redes sociales y otro personal. No es mi culpa. No me lo juzguen, por favor. Ya saben. Mira, Natasha me dijo que pregúntale si es soltero. Ah, yo. Sí, Natasha me preguntó por la única mujer. Que si es soltero, me dijo, pregúntale si es soltero. Tú no sueltas espacio por nadie. Pero no es por ella, no es por ella, no es por ella. Ah, no, es por la gente que me sigue. Que le están preguntando, sus amigas. Exacto. Son fregas, son mujeres. Ah, freguacas, tú sabes cómo la gente. Estamos solteros ahora mismo. Mujeres, tranquilos. Sin compromiso y sin buque. Le llegaron. Usted puede seguir, tiene un DM para ver si... para ver si... No te lleve mucho la foto. Para ver si, no te lleve mucho la foto. Sí, ¿De qué foto? De foto. Persona, persona. Si yo le voy a responder, yo mando al primo mío. Responde tú. Dale para allá y después habla conmigo. Toma, le cae de report. Primero. Claro. ¿Quién te acompaña aquí en Estados Unidos? Ahora que tú mencionas un primo, has mencionado tu madre, tu padre, ¿Quién te acompaña en Estados Unidos? ¿Tú tienes a alguien en tu familia, alguien en tu entorno cercano? Yo tengo amistad de amigos que son desde pequeños que querían conmigo, cuidándome, porque no se puede andar solo. Y aquí mismo llegué con mi tío, llegó un primo mío y ya a este nivel tengo que ir cuidando mucho por la calle y nadie sabe dónde vivo aquí en Dominicana, porque sí sabe. ¿Hay alguna figura que tú hayas tenido como joven, fuera de un ídolo como pelotero y fuera de tus padres? ¿Alguna figura que te haya encaminado por la vía correcta del gol, algún scout, algún entrenador de niño? Esa persona que tú tienes que tú la llevas siempre en tu corazón porque te ayudó a estar ahí. A Eddie Reynos, un señor desde pequeño, siempre me ayudó y está vivo, gracias a Dios. Lo voy a traer el jueves para acá, un señor mayor ya, tipo 60 y pico de años. Desde pequeño me ayudó el hermano de él, el hijo de él, fue que me lo llevé a voto, no sé si ustedes ven que yo lo subí a Historia. Sí. Me lo llevé para Boton a que viva esa serie conmigo allá, esa experiencia y después lo mandé para Puerto Rico de nuevo, después lo llevé otra vez allá y de verdad que gente así que yo creo que desde pequeño yo le tengo un respeto porque nunca bien como algo más allá que si yo vaya a Grandes Ligas, tú sabes, entonces yo trato de cuidar mi entorno que son muy cerrados. Importante. Por cierto, hablando de eso, ¿se cogió lucha para firmar o fue fácil? Todos los peloteros tienen que huellar la yuca. Y para mí tengo unos padres ahí que me lo di en todo. Yo tiré mano para adelante y no puedo decir que fue difícil porque papá Dios te pone el camino, ahora tienes que poner la disciplina para que puedas lograr ese objetivo, y cuando me firmaron lo que me dieron un chance porque a mí no me dieron dinero. ¿Cuánto fue el bono? 80 mil dólares. Yo lo que dije, déjeme la oportunidad y senté algún millón 500 el primer año mío. Para que tú veas que el bono no hace pelotero una vez más. Un consejo para la gente, los niños que van subiendo, no hace pelotero el bono, meta mano, disciplina siempre. Disciplina. Si no tienes disciplina y no tienes esta, tú puedes hacer 300 todos los años. ¿Dónde está la clave de la disciplina, Junior? Después de estarse temprano, no parar de trabajar, mantener una dieta. O sea, cuando tú hablas de la palabra disciplina, la palabra disciplina puede abarcar muchísimas cosas. O sea, ¿qué de todo lo que te puede traer la disciplina es lo que tú entiendes que más? Se va a una. Es que él tiene una brecha dura, él tiene una brecha dura. Ahí va a una. Ya me ocupaba dos niños. ¿Dónde está la disciplina? O sea, ¿qué para Junior el caminero funcionó en la disciplina en la vida? Y si en algún momento comenzó en dejar la pelota. O sea, dijiste, óyeme, estoy pasando mucha lucha. Mira, me voy por ejemplo por aquí. A mí me dijeron, le dijeron a papi a mami, ponle tu día que no va a firmar. Eso fue lo que más me dio en el corazón. ¿La motivación? Sí, me dio du... Ay, perdón. Me dio que yo dije, yo no voy a jugar más pelota, me voy a trabajar camiones con papi. Y papi y mami me dijeron, tú vas a dejar esto por mitad. No lo dejes por mitad y eso fue lo que poquito a poquito, duré como una semana sin el play. Poquito a poquito dije, nah, el tiempo dio perfecto, papá Dios tiene un proyecto conmigo, vamos a tirar para adelante hasta que se dio. La disciplina, primeramente, viene del hogar. Papi y mami, si usted no tiene unos padres responsables, lamentablemente, usted, el joven puede escoger la izquierda o la derecha, ¿sabes? Entonces, creo que viene del hogar, de respeto que te da la familia y de ahí que yo me llevo con ellos y hoy en día yo soy lo que soy y le tengo un respeto a papi que no puedo ni hacerle un niño y la voz porque es un respeto si es mi papá, si es mi mamá, ¿sabes? Igual con ustedes, ustedes son unos, ustedes yo tengo que respetarlos obligatoriamente, ¿sabes? Entonces, de ahí que viene la disciplina y también el enfoque de dormir temprano, de qué tiene que hacer mañana, de tiene que hacer un aprobo, lo que va a ser en el día, todo eso, todo eso tiene que estar ahí acumulado, ¿sabes? Entonces, es un poquito difícil a poca edad, a tu corte edad hacer todo eso, pero si tú te propones algo, ¿lo puedes lograr? Junior, ¿cuál fue tu primer regalo de autocomplacerte? Con el sobrecito de Grandes Ligas, no, del bono no, porque el bono fueron un par de pesitos, ahora el primer chiquito, del bono yo no vi nada, exacto, el bono, imagínate, yo sé que por ahí no había mucho cuarto, ahora, ese sobre de esa quincena con tampa arriba, que nadie se lo cree cuando están tus dolaritos, ¿cuál fue tu primer otro regalo que tú dijiste, mira, esto ya yo me lo merezco porque tú me lo merezco, tú eres demasiado mercurial, tú tienes que dejar eso, pero él va a decir ahora, pero tú eres querido, se vengan ellos compartiendo un micrófono, sí, sí, se ven bien, yo me di un regalito para mí, para mí, ya, que se va a ver comer mierda, ay, qué importa, profesor, díganos, papá, pero tu trabajo es ese y por eso el trabajo para dar, claro, el sacrificio, no, tu regalo, tranquilo, tú mismo, y tú a toda la altura de cada quien, o sea que, yo me hice un regalo más de 25 mil dólares en tenis, en tenis, ay, te gustan los tenis, yo pensé que quería mencionar la cadena Mercedes-Benz, no, la Mercedes-Benz con 250, ah, perfecto, y que yo ando mortificado porque yo ando en una Toyota y no tengo cadena Toyota, ¿cuántos tenis se pudieron comprar con esos 25 mil? sí, por eso, depende de valores cada uno, yo sé que comparte con alta gama, eso no van ahí en la religia, eso no, eso no, eso no, ok, ok, ahí hay, Louis Vuitton, Dolce Gabbard, hoy mismo fui a Blue Mall a comprar uno, oye, ya entrenó, eso no es mucha luz, no es mucha luz, porque aquí viene gente Junior, si te sobran unos tenis, profesor, ya no hay, no hay ya, no hay, amigo de Avelino, no, pero las marcas comienzan a mandar ahora, y fui a Dolce Gabbard, Blueberry, que es más, son tantas cosas que a mí se me va la guagua, pero un viejo, un regalo, un día de shopping, mi amor, yo me he bebido un trago de Blueberry, tengo un apartamento, ¿no hace mucho tiempo? como cinco pisos, así bajando, así lleno de tenis, Junior, es una tienda, Blueberry, yo me he bebido un trago de Blueberry en estos días, normal, W R y W R, con hielo y refren, y que tal, y que tal, y que tal, y también me hice un regalito de mi guagua, tu uniforme, llegó en esa guagua, hoy lo vi, fui a buscar algo en la guagua, ahí rápido, tú como que estás muy chequeando demasiado a Junior, lo dijimos, no, es coincidible, es coincidencia, él quería lograr eso, él quería lograr que Junior diga ese loco es mío, pero no sé quién conmigo, fue él, eso detrás de cámara, hablando del escogido, y ya de lo que, ya para dejarte ahí tranquilo, que hablaste con Víctor, el manager, que ha podido hablar con él, te sentaste, hiciste una parte con él, tuvieron una reunión, ¿qué hablaste con Víctor? Él me dio la confianza del primer día, me dijo, lo único que fue que me dijo, juega tu pelota, como tú la vienes jugando, no te metas presión, es el mismo juego, diviértete, diviértete, la misma pelota, y aprovecha el momento, aprovecha la experiencia aquí en Liga Invierno, es una liga invierno muy fuerte, todo el mundo sabe, eso no es secreto para nadie, y me dijo, juega tu pelota, diviértete, que yo sé que tú puedes meter mano. Sí, porque es lo que dice él, es una liga de invierno fuerte, José, cualquiera viene, no pone los números, y de repente, un joven de 20 años, que lo tiene todo ahora mismo en la vida, encaminado, viene aquí, y cualquiera va a la cabeza. Yo te voy a decir algo, mira, cuando Julio Rodríguez jugó aquí la primera vez, muchos decían, y ese es el que dicen, que es el super prospecto, y eso, decían, el mismo Rafael Deves, ya en el día, está matando en Houston, matando en Houston, más de 20 horas, regular. No fue quizá un año bueno con él el año pasado. Claro, queremos que sea la excepción, ¿verdad? Claro, que yo no mate aquí, siga matando allá. Pero la gente entienda que eso es así, eso le puede pasar a cualquiera, con pujol pasó. Pero Rafael Deves, terminó aquí siendo banca, y lo tenían de emergente, con tu derecho. Pero el punto del comentario es simplemente, hacer que él entienda, acerca de la mentalidad fuerte, que lo va a venir a divertirse, pero que tiene que tener una mentalidad fuerte, ante cosas en la vida, que no necesariamente siempre le van a salir. Con 20 años, tiene muchísimos guías en la vida, pero uno aquí también tiene que decirle, papá, si las cosas no salen bien, al final... No coja presión, no coja presión por eso. Es como dice Víctor, diviértete, es una forma de decir, no te metas presión. Yo siempre le he dicho algo, y se lo he dicho a papi, yo no tenía un año mal en pelota, fui a Australia, también lo tuve bueno. Gracias a Dios. No tengo que por qué tener un mal aquí también. Ya. Positivo. Esa la actitud. Positivo. Esa la actitud, Junior. Mira. Dígame usted, José. Quería echar un poquito para atrás, porque eso me gusta saber, esos campeonatos del escogido, aunque tú eras joven, no podía darte un traguito, ¿verdad? En la celebración, pero ¿dónde estaba Junior? Estaba aquí en el play, cuando ganamos ese campeonato. Bueno, el último, te lo voy a poner más fácil, el último, el 2016, que ya tú tenías más o menos un poquito más de razón, ¿verdad? Yo estaba aquí, ¿fue contra el 66? ¿Otra el 66 en el 2016? Contra el 66 fueron dos años, hubo uno aquí, que fue el número de juegos, y el otro en Santiago, que fue la Barrida. Sí, sí. Me gusta esa, la última que dijiste. La Barrida. La Barrida. Muy buena. Después de aquí, nosotros fuimos, casi una caravana por aquí, menos cerca. Por el Lincolnazo. Exacto. Se hizo un tapón ese día por ahí, que hasta le dije, papi, vámonos, que tenía tan miedo por tanta gente ahí, y le dije, papi, vámonos. Pues yo no me acuerdo bien, para no hablar de mentira, pero papi me llevó para una, por el Lincoln, que se llama ahí un juidero. Y este año, ay, mi madre, vamos para el 17. ¡Ay! ¡Ay! Hay que montarse la patada. Me voy a montar yo en esa guagua. Te voy a aprovechar. Y creo que vamos para Miami, pero no voy a... ¡Ay, Miami! ¡Ay! ¡Ay! Mira, yo le preguntaba a algunos de los muchachos, entre los jugadores y parte de los compañeros, ¿qué locura haría de quedar campeones con la Corona 17? Por ejemplo, ya yo dije lo que yo iba a hacer. Yo no tengo tatuajes ninguno, nunca me tengo, no tengo tatuajes. Yo me voy a tatuar el león con el 17. ¿Qué locura haría Junior Caminero si hoy, en esta temporada, más bien, resultamos campeones? Espera, dame un segundo, Junior. Discúlpame. Te voy a dar un consejo, manito. ¡Ay! Me da miedo eso. Ese tema de tatuarte el león con el 17, no está. Porque te va a quedar en 17. ¿Qué va a ser con el león 17? ¿Va a borra? Velo ahí. Lo voy poniendo de chiquito. 18. Velo ahí. He cogido campeón. Yo estaba poniendo exacto. Velo ahí. Con la fecha. ¿Te va a quedar en 17? Ahí me voy a llenar 17, 18, 19. ¿Va a poner 17 palitos o va a ponerlo al lado? Te tiró un tanque de guerra. Viste, me apagó el fuego ahí. Tú te vas a hacer león. ¿Verdad? Pero no el 17. ¿Qué al lado te puede ser? Emilio, ajusta que no va al 17. Oye, o pone 17 palitos para ponerlo al lado 18, 19, 20, 21. Es válida. Es válida. ¿Cómo 17? Es válida. Junior. Lo mataste. Es que su persona no sabe de eso. Yo, ¿Qué es lo más loco que yo haría? Sí, una loquera. Tú dijiste, mira, yo ganamos, muchachos, me fui en esta. Cuidado. No, porque yo no me gusta todo, a mí no me gusta loco. No, no, pero espérate. Mi piel está muy prieta para que me te toque. Espérate que tú eres bueno. Cuidado. Lo que más yo haría. Si papá te va de una pera también, acuérdate. Junior, no la vayas a llamar. Yo tengo dos vehículos, las runes, le pongo el león en el escogido, ahí al lado. Bien. Vamos a rotular. Van ocho. Ay, se descubrió en la discoteca. Cualquiera se lo coge en el aire. Mira, después de los 25 mil. En el aire, dime. Échale un boche, échale un boche. Yo no conozco su nombre. No, ese está, no está guardado. Señor, lo que pasa es que si son 25 mil en tenis, estáis pensando, y si son en tenis, imagínate conmigo, cuántos serán. está bien. Ay, sacando cálculo, calculadora. Atención fanático, escogidita, esta es tu oportunidad para hablar con Junior Caminero. ¿Qué le dirías a Junior Caminero? Número uno en el draft, jugador de grandes ligas, va a jugar con los leones y ya lo dijo. Es escogidita de verdad. La máxima, escogida de chiquitico, ha montado un show en Entre Leones. ¿Qué le dirías tú a Junior Caminero? Esta es tu oportunidad, coméntanos en los comentarios o escríbenos en los comentarios y vamos en el próximo episodio a compartirlo con Junior, ver tu reacción y con ustedes vamos a disfrutar. Dile la máxima, dile la máxima. Dile la máxima. Dale, dale, para la cámara. La máxima. Estamos aquí, mi gente, el jueves lo espero aquí. Activo todo el mundo, temprano. Estamos aquí desde temprano. Señores, gracias por estar con nosotros. Junior Caminero nos ha dedicado unos valiosos minutos de su tiempo, tiene una agenda apretada, tiene que practicar. Está loco por jugar y está loco porque llegue el jueves y nosotros estamos locos por verlo en la cancha. en el play, disfrutando con lo que son nuestros leones del escogido. Juan Báez, Darlene José. Hay un mensaje. Espérate. El jueves lo quiero a todos los escogidistas aquí, el jueves a las 7, a las 7, 7.45. A las 5 y 50 tiene que estar repleto ese estadio aquí. Bien. que cuando salga por el lugar voy a decir La Máxima. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Junior Caminero. ¿Quién es Junior Caminero? La Máxima. Señores, Van Bae, Arlin José, Natacha Peña, José Antonio Mena, Abenino Cuadra y La Máxima. El proceso entre leones.